Llegué a estar con él hace 35 años, cuando estaba encargado de toda aquella región de Cotobrús, que hoy lo que hay son ya cuatro parroquias, más de 90 comunidades. Había que ver a ese hombre, como decimos, un pionero en la evangelización, no importaba el caballo, zapatos sucios, llegar entre todo eso, salir de muy temprano, a veces ausentarse dos o tres días de giras en todo ese territorio de Cotobrús. Así describió el presbítero Fray Rafael Vega, la gran persona que fue el Fray José María Arguedas tras su muerte. Fray Rafael estuvo a cargo del Hogar Ama en Pérez Celedón por muchos años y trabajó de la mano con el conocido Padre Chema, quien era el cofundador de la Orden Franciscana de Cristo Obrero. Y entonces tengo una grata experiencia de lo que compartí con él en esa vida. Un legado muy importante le dio. Sí, especialmente ver la forma de la prudencia del hombre de trabajo, del hombre de entrega, de darse y sacrificarse por evangelizar, por llevar al pueblo. En algunos momentos muy significativos también de nuestra vida religiosa, cuando entrábamos al convento, cuando éramos acogidos, cuando compartíamos los momentos fraternos, las comidas, los rezos de la liturgia, de las obras, las eucaristías a nivel de convento, los retiros. Siempre esas palabras de Chema insistiendo, insistiendo en la santidad, insistiendo en el ideal de la vida religiosa, insistiendo en el magisterio de la iglesia e insistiendo también en la fidelidad de cada uno de nosotros al carisma y a la iglesia. La partida del sacerdote deja un gran vacío. Para nosotros es algo muy significativo a nivel emotivo. La partida de Chema no lo esperábamos de esta manera, ¿verdad? Pero sabemos que somos de la vida, de la vida eterna, somos de la muerte. Y él lo tenía muy claro, él lo expresaba, ¿verdad? Y él vivió su ministerio hasta el último. Le dio fin y lo hizo como hijo de la iglesia y sintiendo que la iglesia era su madre. Pues este momento para nosotros es como congregación, nos deja así a las expectativas, ¿verdad? Porque si lo teníamos a él, aunque ya no era el superior después de él haber reorganizado nuestra congregación, pero sabíamos que era un punto de referencia. El obispo de la diosis y de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, dijo que tuvo una relación muy cercana con el padre Chema. Fuimos bastante cercanos y sobre todo allá en su tiempo en que él se decidió refundar esta congregación. Él con dos más, creo, decidieron después, muchos años después de la muerte de Frank Casiano, refundar una congregación que estaba dispersa y casi muerta. Y eso es lo que han hecho con los hermanos de Cristo Obrero. Pues es muy duro, por una parte, perder a un sacerdote de la diócesis y perder a un padre como el padre José María, ¿no? Que ha sido una columna en varias parroquias donde ha estado y en general en la vida de la diócesis y de su propia congregación. Fray José María Arguedas falleció a sus 83 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!